Música Inician las primeras cosechas de una deliciosa fruta que es materia prima para varios productos en nuestro país. Se trata de la frutilla cuya mayor producción tiene en la zona de Estanzuela, Arehuá, Patiño y ahora ya se están comenzando a vender los primeros canastos sobre la ruta 2. También estuvimos en el Instituto Agronómico Nacional conociendo cuáles son los trabajos de investigación que se están desarrollando con este ruta. Vamos a un reportaje especial sobre este tema desarrollado por el compañero César Villagra. Música El Instituto Agronómico Nacional está realizando un experimento en base a extractos de CAGE en la frutilla. Sobre las bases y características de este trabajo conversamos con un técnico de LIAM. Actualmente hay un experimento tendiente a buscar resultados, efectos de la aplicación del extracto de CAGE sobre el rendimiento y sabor de azúcar. El extracto de CAGE es un elemento que se considera que mejora la cosecha del cultivo. ¿Y qué resultados hace al cultivo? Esto está en la fase experimental de la frutilla. Nuestro medio todavía no se ha probado, pero la idea es que pueda mejorar el tenor de azúcar, el grado bris más el rendimiento de la planta. O sea, estamos probando diferentes dosis para ver qué dosis podría recomendar. Niveles de cantidad por planta del extracto de CAGE. ¿Y en qué etapa del estudio estamos ahora? Esto está desde inicio, a 15 días del trasplante se está adicionando al cultivo cada 15 días diferentes dosis. Acá estamos ahora en la tercera aplicación y actualmente estamos empezando la cosecha. Estamos probando diferentes niveles y vamos a ir evaluando para poder tener un panorama sobre cuál, qué dosis es más recomendable y si hay respuesta. Aprovechando que la frutilla está en épocas de cosecha, el técnico de LIAN brindó unas recomendaciones técnicas para los productores. Eliminar hojas viejas, eliminar macolios, estolones, es una práctica común. En esta época de la instalación del cultivo ya hay pocos macolios y pocos estolones, ¿verdad? Pero hojas bajeras y la parte sanitaria. Especialmente hay que cuidar la selección de productos químicos que hay que aplicarles porque hay todavía ácaros, pulgones, hay enfermedades que se transmiten a través de hongos que hay que ir sanitando, pero hay que buscar productos selectivos teniendo en cuenta que la cosecha se hace dos veces por semana. Entonces hay que ir buscando productos selectivos que estén dos o tres días nomás en la planta para evitar crear problemas en la cosecha. La cosecha de la frutilla de la presente campaña está empezando. Para este año se tienen buenas perspectivas y se esperan buenos rendimientos. Estuvimos en la comunidad de Estanzuela, muy conocida en el cultivo del rubro y dialogamos con un productor de la zona que nos habló de la situación actual del cultivo de la frutilla. Bueno, realmente estamos en este año muy buen desarrollo, estamos teniendo. Gracias a Dios por el tiempo que nos está ayudando, porque vino la sequía, un poco tuvimos las trazos en cuanto a la reproducción de los plantines, pero hoy día estamos recuperando, gracias al clima que nos está ayudando con esta lluvia, con el viento sur que está viniendo un poco la parte fresca, porque el frente frío que nos viene nos ayuda a que menos haya hongo. Entonces estamos muy bien desarrollados en cuanto a desarrollo de la planta de la frutilla. ¿Y ahora está empezando la cosecha? Exactamente, estamos comenzando la cosecha el 20 de junio, porque ya hoy día la gente está naciendo en maceta la frutilla, con el fin de entrar un poco más temprano al mercado. Por eso es lo que es muy importante tener las dos formas de cultivo, tanto en macetado y tanto en a raíz desnuda, para que tenga las dos diferentes cosechas. ¿Y ahora mismo a cuánto se está dando alquilo? Los productores de Estanzuela tienen como objetivo llegar al mercado local con un sistema de organizaciones en comités y asociaciones que favorezcan a la producción y a la posterior venta del rubro. Gracias a Dios, porque la organización me empleó esta vez con mi tema hoy, hoy me tiene asociación. Entonces el año pasado, tanto los intendentes de Itaguá, Luis Salinas, tanto los intendentes de Areguá, Luis Villalba, tanto como el gobernador Carlos Amarilla, me comprometí a la unión de los productores, que es el deseo de todos los productores, no la gente confundir, y dejan una competitividad, es buen producto, los cursos de manipulación de higiene de alimentos, porque es muy importante el curso de manipulación de alimentos para la preparación de las tortas, de las tartas, de los piononos, de los cóteles, que es el año pasado en calidad, y dejanos a ver el objetivo. Los productores de Estanzuela aguardan a todos los consumidores que se hagan presentes en la expo de productos derivados de la frutilla que se realizará en los primeros días de agosto.